Desde comienzos de año hasta la fecha, ya van 910 casos positivos de virus incisial en Chile. Una cifra que por ahora se mantiene estable, pero que llegado el invierno se incrementará. Pero gracias a un nuevo avance científico, esta infección respiratoria tendrá una nueva herramienta para combatirla y así evitar su propagación. La gran noticia es que ahora tenemos un fabricante que ha producido una vacuna contra el virus respiratorio incisial dirigida a adultos mayores. Así es, y esta vacuna ya fue aprobada en Estados Unidos por la FDA, su organismo regulador, por lo que pronto podría llegar a otros rincones del planeta. Una vacuna que por ahora será solo para mayores de 60 años. Los anticuerpos que genera la vacuna son capaces de reconocer la proteína de fusión y evitan que el virus se fusione o entre a células de las personas. La vacuna desarrollada por GlaxoSmithKline genera un 80% de inmunidad frente al incisial, una enfermedad muy temida también por los padres de lactantes. Este es un virus que puede causar enfermedad grave, neumone, incluso fallecimiento. También hay secuelas que se han ido caracterizando, especialmente todo lo que aprendimos con COVID, lo que es el COVID prolongado, por ejemplo. Se está hablando ya de un BRS prolongado. Incluso hay estudios que sugieren efectos en el sistema nervioso que podrían derivar en un deterioro en el aprendizaje. Y esta vacuna podría generar una inmunidad tal que pudiera no solamente disminuir los síntomas de enfermedad, producto de la infección, sino también las secuelas que puede dejar la exposición con virus incisial en personas mayores. En 2022 se detectaron 9.282 casos positivos de incisial, un salto considerable respecto a los años anteriores, en donde el COVID-19 evidentemente fue el virus con mayor circulación. El doctor Kalergis, junto a su equipo, trabaja hace años en lo que podría convertirse en la primera vacuna contra este virus apta para menores. Está basada en una plataforma de vacunación que permite su uso desde el nacimiento. Y esa es una de las ventajas y las novedades que tiene la estrategia que estamos usando en la Universidad Católica. Y actualmente esta vacuna ya está formulada. Esta vacuna está en la etapa de ensayos clínicos en fase 2. Y el trabajo podría dar resultados entre 2026 y 2027. Los ensayos preclínicos que se hacen, digamos, a nivel de laboratorio se lograron exitosamente. Y también se realizó la fase clínica 1 en nuestro país, en donde se demostró su seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune. Además de la vacuna de GSK, la farmacéutica Pfizer está a la espera de la aprobación por parte de la FDA de su inoculante contra el cincisial. Mientras que desde Chile podríamos convertirnos en pioneros con la iniciativa de este equipo científico que trabaja arduamente para poder tener más herramientas para enfrentar enfermedades que afectan y preocupan a la población.